En la Europa de hoy solo hay cuatro países en los que la ultraderecha tiene una presencia política irrelevante. En el resto está presente en distinta medida. En casi una decena de países gobiernan partidos con discursos de extrema derecha populista, en solitario, en coalición o como aliados externos. Además, los partidos ultraderechistas tienen presencia en una docena de parlamentos. Y en otros países, aunque no está presente en las cámaras nacionales, la derecha radical ha emergido con fuerza y acapara cada vez más atención mediática. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En el camino hacia la situación actual hay varias fechas clave. 1991. Bélgica vive su llamado Domingo Negro. El partido flamenco de extrema derecha, Blancs Bloch, pasa de dos a doce diputados en la Cámara de Representantes. La respuesta del resto de partidos es establecer lo que se conoce como cordón sanitario, unir filas para dejarlos aislados. 1999. La democracia cristiana gana las elecciones en Austria y por primera vez forma un gobierno en coalición con un partido de extrema derecha, el partido de George Heider. La Unión Europea responde con sanciones diplomáticas a Austria. 2002. En Francia, el líder del ultraderechista Frente Nacional Jean-Marie Le Pen llega a la segunda vuelta de las presidenciales francesas. Finalmente ganó Jacques Chirac, pero la escalada desata las alarmas en el escenario político. Se habla de seísmo, de cataclismo. 2004. La Unión Europea se amplía, se registra un auge de la cuestión de identidad nacional. El fracaso de la Constitución Europea un año después aumenta la incertidumbre y toman fuerza los partidos anti-europeístas. En Holanda, el Partido por la Libertad, Anti-Europa y Anti-Islam, irrumpe en el Parlamento en 2006 como quinta fuerza. El Partido Nacional Eslovaco, SNS, extrema derecha nacionalista y euroestéptica llega al gobierno en coalición también en 2006. 2010. En medio de la crisis de deuda soberana en Europa, Grecia pide el primer rescate europeo. Se implantan durísimas medidas de austeridad mientras la crisis se extiende. Cambia la percepción de la Unión Europea. Se incrementa la presencia de partidos radicales, euroescépticos y nacionalistas. 2015. El año de la llamada crisis de los refugiados en Europa. Cientos de miles de personas cruzan el mar Mediterráneo huyendo de la guerra y la persecución. La extrema derecha endurece su discurso anti-inmigración. En los años sucesivos, las llegadas se reducen drásticamente. Pese a ello, la retórica anti-inmigración se mantiene e incluso se hace más contundente. Los partidos de extrema derecha comparten una voluntad de retornar al Estado-Nación, hacen referencias a un pasado que fue mejor, son euroescépticos y tienen tendencias iliberales. Dividen a la sociedad en aquellos que son parte de la élite, la casta y generalmente referencias al otro, al que viene de fuera y que por lo tanto puede ser el chiveo expiatorio de todos los males de la sociedad. Además, tienen en común que lo que han hecho es de agenda setters, es decir, hacen que la agenda de los partidos de centro, de los partidos tradicionales, cada vez vaya mutando más hacia posiciones que anteriormente se consideraban de la extrema derecha y que se han normalizado en el discurso del centro. Más allá de los partidos, hay algunas cabezas visibles de estos movimientos de extrema derecha. Mateo Salvini en estos meses ha cerrado los puertos italianos a los barcos de rescate de personas en el Mediterráneo. Ha aprobado un decreto de seguridad que facilita las expulsiones, restringe los derechos de los inmigrantes y endurece las condiciones de asilo. También supone el cierre de los mayores centros de acogida de inmigrantes de Italia. Marine Le Pen pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2017. Su programa incluía frenar la inmigración, la salida de la zona Schengen, expulsar a los extranjeros fichados y bajar impuestos. Víctor Orbán se radicalizó al calor de los buenos resultados electorales de la extrema derecha en Europa. Rechazó acoger la cuota de refugiados propuesta por la Unión Europea. Ha restringido el derecho a la huelga. Ha promovido medidas para reducir a la oposición, la independencia de la prensa y el poder judicial en Hungría. Alice Weidel, nacida en 1979, conjuga un discurso xenófobo, racista y nacionalista con un perfil de activista feminista y homosexual declarada. Es la imagen de modernidad de un partido que nació centrado en la crítica al euro. Hoy, como tercera fuerza política del país, ve la inmigración y el Islam como los grandes enemigos de Alemania. A nivel de Unión Europea, el discurso de la extrema derecha ha virado estos últimos años. Antes abogaban por dinamitar Europa. Ahora, conscientes del poder de las instituciones europeas, el mensaje ha cambiado. El objetivo es asaltar Europa para cambiarla desde dentro. A nivel de Unión Europea.